Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos en mi canal. Acá les mando un saludo súper largo y un abrazo súper fuerte. Bueno, acá vieron en mi mano que yo tengo dos chiles, que son los chiles burrones, que pican demasiado. Bueno, acá también tengo mis hojas, mi cazuela, que hice unos tamalitos. No son tamalitos como que tengan como un mole, no. Estos tamalitos lo que nosotros hacemos es comer con caldo, comerlo con comida, pues. Y así lo tengo en una olla ya hirviendo. Y bueno, ya lo voy a echar los chiles burrones, que suelta un olor muy rico, muy rico, delicioso acá conmigo en mi cocina. Así ya lo puse y así se pone encima el juego, hirviendo los tamales y pues también los chiles burrones se van a cocer ahí. Así hago mis tamalitos para comer con la comida. Bueno, así ya lo tapé con un aluminio, un pedacito de aluminio. Que bueno, le puse dos, pero no sé si va a funcionar así. Bueno, por este lado aquí tengo el caldo de pollo. Está súper rico y está súper caliente y hirviendo. Pero vean, está súper rico. Así hago mi caldo, así de rápido y sencillo y delicioso. Bueno, tenía unas papas tan chiquitas y no los quería como partir en dos. Porque si lo partía se iban a quedar ahí en la olla, ya no van a aparecer. Mejor así los puse en bolitas enteras. Pues les puse así en la olla y así andan cociendo así. Bueno, más rico porque pues tiene las cáscaras. Y así está hirviendo y hirviendo está la olla. Olla lleno de caldo y pollo. Bueno, a los que les gusta el caldo de pollo, pues saluditos. Aquí lo tengo, miren. Súper rico. Ya soltó el chile, el olor bien delicioso. Bueno, así pues, bueno, cambié el aluminio porque estaba como cayendo. Sí, así con el hervor. Perdón. Y pues mejor la bolsa. Le puse así, lo lavé y lo puse. Y bueno, así como se está quedando mi caldo. Súper delicioso. Y mi tamalito de masa. Y así como quedó mi caldo. Así, súper rico y delicioso. Bien caliente con unos tamalitos. Así. Es como que si vas a comer tu comida con unas tortillas así. Así los tamalitos solo es de masa. No tiene mole, no tiene nada. Así lo comemos y así. Bueno, pues mire, pues espero que les guste este video. No se lo olviden. Dejen sus like. Dejen sus comentarios. Y muchas gracias por ver mis videos. Así que, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.